Cuando pienso ¿Cuánto sufro por no tenerte, por no besarte? Ay, como extraño te necesito Te estoy pidiendo, este mi ruego Para que vuelvas, para que olvides Estoy tan solo Pienso, pienso, solo en ti 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 Voy caminando sin rumbo El cielo nublado se está El frío que hiela mis manos Y tú ya miras dónde estás Y tú ya miras dónde estás Conte de lluvia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me creo no? ¿Por qué no me creo no? Y dice Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo me marcharé Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo me marcharé Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos los sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de mi espalda No le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después me pregunté a la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Música 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 Es tan triste Teneré que decirte Que me olvides Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Y lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Le pregunto Y si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niña Y hoy llora Porque el amor de su vida Se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Viene y se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Música Música Que tú quieras todo, te lo lloro Pídeme el cielo y te lo bajo Porque te amo Con todo mi corazón Si te vas, yo te iré a buscar Porque te extraño cada día más Porque contigo termina mi soledad Donde tú quieras Donde tú quieras, como tú quieras Dime un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras Dime un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Música Lo que tú quieres solo te lo doy Pídeme el cielo y cielo bajo hoy Porque te amo con todo mi corazón Y si te vas yo te iré a buscar Porque te extraño cada día más Porque contigo termina mi soledad Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras, dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras, entregame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras, dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras, entregame tu corazón Escuchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas y dos mujeres Estoy con una extraño a la otra Vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, menos perderlas Pero mi vida es un infierno Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar La idea era Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Para vos Leo Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Y la idea era Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La irá Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Y la irá Azules como el mar Música 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 Hágale la rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No hará hasta sudar Música 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 Hágale la rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No hará hasta sudar Música 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 Hágale la rueda Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no hará hasta su lugar Báilate rindo que la pura sabrosura, muévete mi negra que te acercan de la pura Porque bailando tú reina donde quieras, con mucha gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, alguno que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para bailar con Juana te tiene que mover pero con ganas Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno, preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancholía Cómo engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar, y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancholía Cómo engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancholía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, y ahora todo es melancholía Una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida, y ahora todo es melancholía Un día no es que pasé yo sin probar aquello que ando buscando Ando desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansada Ando, fui hasta el puesto de diarios y revista Amanecía en la nota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en mano de cañillita Puse un aviso en el diario de la voz para tener una sí Vida Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz feliz Vida Busco un amor clasificado en el diario Que en Panamá no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Vamos Busco una chica que merece su amor Que sea pura eterno Pura No importa rosa, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que en Panamá no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que merece su amor Amor con poca cordura Desgarrarnos de amor y placer Hasta perder la cordura Bird en Panamá Busco un amor clasificado en el diario Busco un amor que nunca encontré Busco un amor amor que nunca encontré ¡Estductente! ¡Amor! Ya cinco días han pasado y ya Sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta lustré los zapatos Solo el teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola, nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de bebé y de llamadas Busco una chica que merece su amor No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que merece su amor Amor con poca cordón Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cordón Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuante este ando a S! ¡Eh! 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 ¡Oh! Todos juntos, eh, todos El periódico de hoy Dice que andamos dando un amor Fuerte El periódico de hoy Dice que andamos dando un amor Con palmas todos El periódico de hoy Fuerte Dice que andamos dando un amor Vamos El periódico de hoy Dice que andamos dando un amor El periódico de hoy Dice que andamos dando un amor Y si te agarra las ganas Puedes buscarme El Gordo Luis Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que si Puedes sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Y cierra los ojos Y cierra los ojos y te agarra las ganas Y soñamos Y soñamos nosotros que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que no aguantaba las ganas No aguantaba las ganas Te lo dice El Gordo Luis Perdóname es que no me aguanto hasta el domingo Ya que no aguantaba las ganas Ya que puedes escapar Ya que puedes escapar de tu marido Mientras anda de peñas con sus amigos Yo te hago el Gordo Luis Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierra los ojos y te agarra las ganas Y soñamos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mejor voy de ti necesitas Este fue el papel de amantes Cuando te toca esperar para enamorarte Haciendo cosas bonitas Haciendo cosas bonitas Es lo que mejor voy de ti necesitas Es lo que mejor voy de ti necesitas Este fue el papel de amante Cuando te toca esperar para enamorarte Y se duermo los ojos y no agarra las ganas Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Oh no Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben A puro dolor Te quiero Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Que no me ha afectado lo de tu partido Oh no Oh no Vida Vida Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida Vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Y a puro dolor Ahí va Ahí va para Catamarca ¡Puñeco! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí Ahí va No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, eternidad la fe Para Rubén Campero Para Rubén Campero Que cumplió un gran gira máster Ahí va Ahí va para la gente de Buenos Aires Ahí va Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma ya Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, eternidad la fe Ahí va Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, eternidad la fe Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, eternidad la fe Terminado así en Buenos Aires En tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer De tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Es tu boquita perfumada Tu bello puerto de mujer Y el sentir tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre te digo Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Dale, 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 dale Hoy que me encuentro tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste amarme pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer, no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho, yo sigo amándote ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y en mi corazón estás cuando comienzo a partir? ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y en mi corazón estás cuando comienzo a partir? Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Tú siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Tú siempre seguirás jugando con el amor Mamacita Saludos para Top Media Hoy que me encuentro tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste amarme pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer, no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho, yo sigo amándote ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y en mi corazón estás cuando comienzo a partir? ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿Y en mi corazón estás cuando comienzo a partir? Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Tú siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Tú siempre seguirás jugando con el amor Oh no Oh no ¡Eh! ¡Ay! ¡Muchas gracias Radio A A Azura! Con Eres Romántico Amor Él Siempre Siempre Que te dice cosas hermosas Algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de más celo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciendo de sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Él soy yo, cada palabra o detalle que te hace a tu lugar No es más que encendir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque en ignorando lo que siento por ti Ayer Dios me pregunta, esto quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Porque él no hace más que romper Este amor que por ti estoy sin huyendo Amor que quema perdiendo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace a tu lugar No es más que encendir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque en ignorando lo que siento por ti Ayer Dios me pregunta, esto quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¡Muchas gracias Radio Studio! ¡Felicidades! ¡Gracias!